Ay, muévete con mi cumbia Así, así, ay Sígueme Cumbia, que alegra mis penas Cumbia de mi tierra, que me hace vibrar Cumbia, ven goza mi cumbia Con una pareja, lista pa' bailar El latino baila, de sur a norte baila De revento nos vamos, ven goza mi cumbia El latino baila, en todos los antros De revento nos vamos, ven goza mi cumbia Así, 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 ay Gózalo Muévete mi vida Ay, 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 oh, oh Así, así, así Hey, hey, hey Muévete chiquito Ay Muévete chiquito Cumbia, corre por mis penas No tiene frontera, por todo el mundo va Baila Báilala otra vez Baila esta cumbia Hasta el amanecer El latino baila, de sur a norte baila En todos los antros, de revento nos vamos El latino baila, de revento nos vamos Así, así, con mi cumbia latina Vámonos mi vida Llévame a bailar Ay Vámonos 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 Gracias por ver el video.